Virus de papiloma humano como nunca antes te lo habían explicado. Vamos a hablar un poco sobre qué es, cómo se logra diagnosticar, cuáles son los tratamientos eficaces, algo sobre la vacunación y por último, cómo vivir con virus de papiloma humano. ¡Hi, sociales! Bienvenido a esta serie Aprendiendo con Esteban Cle. Una vez logres ver este video de virus de papiloma humano completo, no vas a ser el mismo. Aprenderás cosas nuevas. Te adelanto algo. Te acabas de ganar una consulta personalizada conmigo. Una vez veas este video, envíame el capture de tu suscripción a mi canal y que adquiriste o que por lo menos pudiste ver este video. Así que aquí vamos a aprender cosas nuevas. Como su nombre lo indica, consiste en un virus que infecta al ser humano y se logra manifestar en su cuerpo mediante verrugas. En algunos países se conoce como mezquino, en algunos otros países como ojos de pescados, pero nosotros le conocemos como verruga. El virus del papiloma humano tiene más de 150 serotipos. Hay que prestar atención a cuáles son los más frecuentes que infectan al ser humano. Entre los serotipos más frecuentes que infectan al ser humano son los serotipos 6, serotipo 11, serotipo 16 y serotipo 18. Ahora, estos son los que con más frecuencia se logran asociar a las famosas verrugas genitales, porque también tenemos otros tipos de verrugas y ustedes deben conocernos. Cuando hablamos de virus de papiloma humano es importante diferenciar qué es un serotipo y qué son los tipos de verruga. Son dos cosas completamente diferentes. Los serotipos son aquellos que sean clasificados entre alto riesgo y bajo riesgo. Alto riesgo quiere decir que tienen un mayor riesgo de desarrollar malignidad o un cáncer. Por ejemplo, cáncer de cuello uterino, cáncer vaginal, cáncer vulvar, cáncer anal, cáncer orofaringio y los de bajo riesgo generalmente se limitan a solamente desarrollar las verrugas genitales o en otras partes del cuerpo. Por ejemplo, cuando hablamos de serotipos de alto riesgo, podríamos tener en esta clasificación el serotipo 16, serotipo 18, serotipo 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 69, 73 y 82. Si hablamos de los serotipos de bajo riesgo que mayor afectan al ser humano, especialmente en sus partes genitales, estamos hablando del serotipo 6 y del serotipo 11, que son los de bajo riesgo. Aquellos que aparecen en tus manos, en tus rodillas, en tus piernas, podríamos hablar también de serotipo 1, que tienen bajo riesgo de malignidad o de desarrollar cualquier tipo de cáncer. Por otro lado, podemos encontrar la clasificación de los tipos de verruga, diferente a los serotipos. En los tipos de verruga vamos a encontrar la diferencia entre su aspecto o su morfología. ¿Cómo la vamos a observar? Por ejemplo, vamos a encontrar las verrugas plantares o la verruga plantar, que generalmente la vamos a encontrar en los pies. Y las personas la conocen comúnmente como ojos de pescados, y suelen confundirla con callosidades, como si fueran callos en los pies. Pero si observamos un punto negro en el centro, vamos a confirmar que se trata de una verruga plantar causada por el virus del papiloma humano. En la posición número 2 vamos a encontrar las verrugas filiformes, que son un poco delgadas y alargadas, que surgen principalmente en la cara o el cuello, y que afecta principalmente a personas de la tercera edad. También son causadas por virus del papiloma humano. Y tenemos que hacer un diagnóstico diferenciar con los acrocordones, que son diferentes a las verrugas causadas por el virus del papiloma humano. Los acrocordones suelen confundirse con las verrugas filiformes. No son más que alargamiento de la piel, son tumoraciones benignas que aparecen generalmente en personas que tengan antecedentes familiares de haber presentado estas lesiones. También en aquellas personas que tengan resistencia a la insulina o que sufran de algún grado de obesidad. Por otro lado encontramos la verruga común, que suele aparecer en cualquier parte del cuerpo. Tiene menos de un centímetro de diámetro, es firme, que presenta una superficie algo rugosa y que también puede tomar el color de piel de la persona que la posee. Por ejemplo, puede ser algo grisácea, amarillenta, marrón, negra, blanca. Depende el color de piel de la persona que la tenga. Y es una de las verrugas más frecuentes. Otro interrogante que se hace en las personas cuando tienen en el rostro algunos tipos de lesiones son... ¿Esto se trata de algún tipo de verruga por el virus del papiloma humano? Lo que están observando en pantalla son las famosas verrugas planas, que generalmente afectan a nivel del rostro. Y que bien deben saber ustedes, no se asocia con ningún tipo de contagio por contacto sexual. Y por último les quiero enseñar las verrugas reales, que afectan tanto a hombres como a mujeres y son altamente contagiosas. La forma de poder contraerla o de infectar a otras personas es con el contacto directo con estas mismas. Ahora, les tengo información importante. Cuando hay verrugas que aparecen en los genitales externos, es decir, a nivel del pubis u otras áreas externas, generalmente estas se asocian con serotipos de bajo grado. Por ejemplo, el serotipo 6 y el serotipo 11, que no corren riesgo de malignizarse. Pero aquellas que no logramos observar en los genitales externos, sino que afectan directamente al cuello uterino o a nivel de la uretra en los hombres, podemos decir que estas se asocian generalmente con el serotipo 16 o el serotipo 18, que son de alto riesgo. No olvidemos que estas verrugas también pueden aparecer a nivel del ano. ¿Puedo infectar a otras personas si tengo virus de papiloma humano? La respuesta es, siempre que estén las lesiones activas del virus del papiloma humano, puedes contagiar a unas personas. Luego que te elimines las verrugas por el virus del papiloma humano, ya no existe el riesgo de contagio. Recuerden que la fuente directa de contagio es el contacto directo con las lesiones. Y hemos llegado a uno de los puntos más importantes y es el tratamiento. Recuerden que para el virus del papiloma humano tenemos dos opciones de manejos. El primero es el preventivo mediante la vacunación para que no pueda desarrollarse en el ser humano. Y la segunda es mediante la eliminación de las lesiones cuando ya éste se encuentra instaurado. Y para la eliminación de las lesiones vamos a tener, uno, electrocauterización, dos, crioterapia y tres, eliminarlas en casa con gotas de podofilina. En esta oportunidad observamos en pantalla la electrocauterización, que se inicia con el manejo de anestésicos locales para que pueda doler al mínimo. Y luego se utiliza lo que están observando es un electrocauterio, que utiliza la energía de este electrocauterio para convertirla en calor y así eliminar la lesión. Las personas se preguntan si puede quedar cicatriz o no. Recuerden que todo esto va a depender de cada paciente, de cómo es su proceso de cicatrización, si hace queloide o no. Pero en la mayoría de los casos las cicatrices que quedan después de eliminarlas mediante electrocauterización es mínima. Recuerden que este procedimiento se utiliza para eliminar verrugas en cualquier parte del cuerpo, incluyendo la cavidad oral, a nivel del cuello uterino, por fuera de éste en los genitales externos, en cualquier parte del cuerpo. Y este es el manejo de primera elección. Por otro lado vamos a encontrar la famosa crioterapia o criocirugía, que utiliza el frío con nitrógeno líquido para poder eliminar las lesiones verrugosas. Es una de las opciones más utilizadas también para poder eliminar verrugas causadas por el virus del papiloma humano. Y también se pueden utilizar esta técnica en cualquier parte del cuerpo. Y por último vamos a observar la técnica que más le interesa a las personas cuando no tienen la opción de ir a un dermatólogo, a un ginecólogo o a un urólogo para eliminar las lesiones que se encuentran en su cuerpo mediante crioterapia o electrocauterización. Y en la tercera casilla vamos a encontrar la eliminación mediante gotas de podofilina o eliminación en casa. Lo primero es lavar la zona con abundante agua y jabón, luego colócate unos guantes. Prepara tus materiales ahora que son podofilina, copitos y vaselina. El primer paso es aplicar la vaselina alrededor de las lesiones para evitar quemaduras. Luego vas a aplicar la podofilina en la punta de tu copito, pero no lo hagas sobre el cuerpo porque puedes ocasionar un accidente y quemaduras graves, tienes que aplicarlo por fuera. Luego aplicas la podofilina sobre todas las lesiones. Este procedimiento lo realizarás dos veces al día, durante tres días, una vez por semana. Prohibido utilizarlo en pacientes diabéticos con trastornos en la coagulación o embarazadas. Tampoco utilizar en zonas internas genitales como vagina, apertura uretral o ano. Hay unos datos curiosos que ustedes deben saber antes que hablemos de cómo vivir con virus del papiloma humano. Los datos curiosos que ustedes deben saber sobre el virus del papiloma humano son Número uno, si las lesiones te las has quitado con cualquiera de los procedimientos mencionados y demoran más de un año y medio, es un buen pronóstico. Quiere decir que generalmente no se asocia a malignidad. Aquellas que se pueden asociar a alto riesgo de malignidad son las que tienen un crecimiento rápido o te logran aparecer antes de un año y medio después que te las hayas quitado por primera vez. Una pregunta muy frecuente que se realizan también algunas personas es, Doctor, ¿y si yo tengo virus del papiloma humano, me puedo vacunar? La respuesta es sí. Resulta que si tú te has infectado con uno de los serotipos más frecuentes, que es el 6 y el 11, puedes sufrir más adelante, si eres una persona activa sexualmente, puedes sufrir reinfección por el virus del papiloma humano, pero de otros serotipos. Por ejemplo, el 16 o el 18. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú estás infectado por virus del papiloma humano y te vacunas y no estás infectado por un serotipo que no se asocia a malignidad, te está protegiendo contra aquellos que sí se asocian a malignidad o son los de alto riesgo. Esta es la gran ventaja de las personas que están infectadas y se van a vacunar. La vacuna no es curativa. Esta es otra respuesta a muchos interrogantes que se hacen. ¿El virus del papiloma humano tiene cura? ¿Sí o no? La respuesta es no. El virus del papiloma humano va a permanecer por siempre en el cuerpo de las personas. Pero recuerden que lo único que existe es manejo preventivo mediante la vacunación o un manejo sintomático al eliminar las verrugas, como les expliqué anteriormente, mediante electrocauterización, crioterapia o gotas de podofilina. ¿Cómo evitar que me aparezcan las lesiones? Es una pregunta también muy frecuente que se realiza. Y la forma de evitar que te aparezcan las lesiones es fortaleciendo tu sistema inmunológico. ¿Y cómo se fortalece el sistema inmunológico? Teniendo una buena higiene del sueño, teniendo actividad física, por ejemplo, 40 minutos de actividad física 3 veces a la semana y teniendo unos buenos hábitos, por ejemplo, afuera el tabaquismo, por fuera el alcoholismo y nos quedamos con hábitos de alimentación saludable. Esto nos va a ayudar muchísimo a mantener nuestras defensas en forma para evitar que aparezcan con tanta frecuencia. El paso que sigue es hablar un poco sobre la vacuna. Recordando un poco los serotipos de virus de papiloma humano, es importante comprender que aquellos que más infectan al ser humano o los que más se relacionan con las verrugas genitales son el serotipo 6, el serotipo 11, el serotipo 16 y el serotipo 18. Entre tantos serotipos que tiene el virus del papiloma humano, tenemos que estar muy alerta con aquellos que son de alto riesgo. No quiere decir que te va a dar cáncer cuando son de alto riesgo de forma inmediata. Esto es un proceso que se instaura en el tiempo. ¿A qué voy? Que si tú eres mujer o tú eres hombre y te da virus del papiloma humano y logras identificar mediante una biopsia que te realizas o un estudio enviado a patología de tu verruga y te dice, te llega un reporte diciendo que tienes el serotipo 16 o el serotipo 18, que se asocian con alto riesgo de desarrollar cáncer, no quiere decir que lo vas a tener el cáncer ya mismo o enseguida. Por esto es súper importante llevar todos los controles a tiempo. Ahora, ¿qué debemos hacer para prevenir si aún no hemos sido infectados por el virus del papiloma humano? Vacunarnos. Existe una vacuna conocida como Gardasil. Esta vacuna en gran parte de América Latina es gratuita. En otras partes de Europa o de Norteamérica logran venderla al público. Tiene un valor aproximado de unos 90 a 120 dólares y en gran parte de Europa puede superar incluso los 180 euros. Esto depende de cada lugar donde se encuentre. ¿Cuál es la forma y los rangos de edades en los que se deben aplicar esta vacuna? Va a estar disponible desde los 9 años de edad, tanto para hombres como para mujeres. Ok, si te la aplicas antes de los 18 años, deberías colocarte una dosis hoy y un refuerzo en 6 meses. Si te aplicas la vacuna después de cumplir 18 años, tienes que aplicarte 3 dosis. Una hoy, un refuerzo en 6 meses y otro refuerzo en 5 años. Esto nos va a proteger contra el serotipo 6, contra el serotipo 11, contra el serotipo 16 y el serotipo 18. La famosa vacuna Gardasil. ¿Cómo podemos diagnosticar el virus del papiloma humano? Realmente, hoy día no existe prueba como el VIH, sífilis o herpes que mediante una prueba de sangre, podremos decir si existe o no la presencia del virus en nuestro organismo. Hoy día, existen dos herramientas fundamentales. La primera es mediante la inspección física por parte del médico que te está tratando, mediante una apreciación a las lesiones y darte un diagnóstico subjetivo, lo que él piensa. Recuerden que las verrugas tienen un aspecto clásico de coliflor y que también existe una variante de tipos de verruga, como lo acabamos de observar anteriormente. Pero la experticia del médico puede ayudar al diagnóstico. La segunda forma de poder diagnosticarlo es mediante un examen conocido como PCR para virus del papiloma humano, que es simplemente el contacto directo en tu piel con un hisopo y luego se lleva a estudios microscópicos para poderte decir si hay presencias o no de algún tipo de celularidad anómala en tus partes o en la zona del cuerpo donde tú decidas realizarte este estudio diagnóstico. Otro interrogante frecuente es ¿cómo se vive con virus del papiloma humano? Las recomendaciones que te puedo dar es que estés muy tranquilo o estés muy tranquila. Ahora, sigue tu vida completamente normal. Lo único que debes hacer es eliminar las lesiones cuando aparezcan y hacerte tus chequeos de forma periódica. Citologías cada seis meses y penescopía en los hombres también cada seis meses o cada año. Si no tienes las lesiones, no hay riesgo de contagiar a otras personas y mantén tu sistema inmunológico fortalecido para que no vuelvan a aparecerte más las lesiones. Este ha sido uno de nuestros primeros capítulos. Te agradezco por brindarme la confianza de enseñarte y también de ser tu médico de confianza a partir de este momento. Se vienen muchos más videos y no olvides que tienes tu consulta gratis personalizada solamente con haber accedido a este primer capítulo de la serie Aprendiendo con Esteban.